Auspiciado por la Casa de la Cultura Eduardo Saborí Pérez del municipio de Campechuela, el evento de ruedas de casino y parejas de baile rompiendo la rutina, constituye una de las opciones culturales más atractivas para un público diverso. En su decimoctava edición, el certamen contó con siete unidades artísticas en representación de cuatro consejos populares, quienes contaron con el acompañamiento musical de la agrupación Pepe y su sabor criollo. Los participantes pusieron todo su empeño para poner bien en alto esta manifestación tan arraigada en estos lares y que forma parte de los elementos identitarios de nuestra nación. El jurado, integrado por prestigiosos miembros del movimiento danzario en la provincia de Granma, decidió otorgar el primer lugar en la categoría de mayores a la rueda de casino Creación Juvenil y en la categoría infantil a la rueda de casino A lo Cubano, ambos de la instructora de arte Yurania García. Mientras que Yamil Núñez y Gretel Brin recibieron el premio a la mejor pareja de baile. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Más información www.feyyaz.agl.com